Un choque por alcance en la avenida Murillo Vidal de esta ciudad de Jalapa dejó como saldo solo daños materiales. El percance se registró cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Picot circulaba sobre dicha avenida con rumbo al centro de la ciudad. A la altura de la privada Río Pánuco de la colonia Cuauhtémoc, el conductor de la camioneta que se negó a proporcionar su identidad, perdió el control y se estrelló contra la parte posterior de un auto Volkswagen Sedan. Personal de perito de tránsito del estado tomó conocimiento del accidente. Por fortuna no hubo lesionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!